El campamento se acondiciona antes de la caída del sol. Un breve descanso que permitirá iniciar con renovadas energías la búsqueda al día siguiente. La provincia de Río Negro es sumamente rica en restos fósiles de dinosaurios, fundamentalmente del periodo cretácico. Está representado en distintas áreas de la provincia y son, además desde el punto de vista fosilífero, muy productivas. Hay trabajo para generaciones de paleontólogos. Esta es una zona fosilífera donde estamos encontrando muchos materiales conservados, principalmente dinosaurios ornitópodos, de los que se llaman hadrosaurios, de los que comúnmente se conocen como dinosaurios pico de pato, que porque tenían la cabeza, terminaban en una especie de pico grandote, que caminaban a cuatro patas o a dos patas, tenían la habilidad de poder erguirse cuando se sentían agredidos o para alimentarse en árboles más altos. Y acá estamos viendo muchos materiales de ejemplares adultos y juveniles. Huesos de gran tamaño, como el que estamos viendo acá, que no me animo a aventurar qué hueso es, pero se nota que es un hueso de gran porte. Y huesos más pequeños, como esta vértebra que es de la cola, una vértebra caudal. Y acá vemos que en todo este estrato fosilífero, este es el nivel fosilífero donde estos huesos están preservados, una arenisca muy dura, pero también fina, que optimizó la preservación de este material en esta condición que hoy los encontramos, que es realmente asombrosa. Acá si podemos ir trabajando in situ, separando la arenisca de los huesos, vamos a poder encontrar dinosaurios realmente muy importantes y asombrosos, porque están con una calidad de preservación. fíjense que en todo el paquete de sedimentos está lleno de materiales. Acá que la erosión del agua fue más fuerte, se pueden ver bien cómo el estrato va para adentro y hay fósiles bien metidos hacia adentro, por todas partes. Acá hay huesos ejemplares más grandes de adultos o subadultos. Estos animales llegaban a sobrepasar los 5 metros de largo. Este es un metacarpo, que es el equivalente a uno de los huesos de la mano delantera, pero este completo debe haber sido largo así. Imagínense el tamaño de la pata de este animal. Numerosos huevos de dinosaurio han sido hallados en los bajos que se encuentran al sur de Río Negro. Una vez más, la expedición hacia Litral Moreno revela descubrimientos asombrosos. Mirá, acá hay un pedazo de huevo no formado. Mirá toda la geoda que tiene adentro. Ven cómo se nota bien la circunferencia del huevo y el proceso de cristalización adentro. Acá se nota parte de la estructura de la cáscara, que por supuesto está perdida, pero... como se nota que era porosa la cáscara. Los huevos que ponían estos titanosaurios eran del tamaño de una pelota de fútbol. Cuando uno los descubre en la actualidad y tiene la oportunidad de romperlo o ver que ya se puede partir y los abre, no es que va a salir el pichón pidiéndonos comida, al contrario, se ha perdido por completo lo que originalmente componía ese huevo hace 70 millones de años. No hay ni restos de yema clara, sino que lo que hay dentro de ese huevo que hemos partido hay roca. En el mejor de los casos podemos llegar a encontrar allí huesos que corresponden al embrión del dinosaurio. Este es un pedacito, es un hallazgo increíble. Son de teropo esos. Si esto se guía para acá, algunos tienen que haber rodado para abajo. Hay que prospectar para abajo porque tienen que estar rodados, eh. Estos dinosaurios ponían unos 12 o 14 huevos, no hay huevos, no hay nidos encontrados de dinosaurios teropo. Pero recién ahora se encontraron, se publicó un trabajo de cáscaras de huevo asociadas a materiales de albaresaurio. Se piensa que estos dinosaurios carnívoros eran los que ponían estos huevos. El problema en paleontología que a veces se encuentran los huevos aislados, pero como no se encuentra material asociado, no sabés quién lo puso el huevo. Entonces son todas conjeturas, pero la estructura de la cáscara, la microstructura cuando cortás lo podés identificar y podemos ver si es de los mismos huevos que se encontraron con los albaresaurios o no. Mirá, ahí hay más, mirá. Hay un nido, hay un nido. Ahí está de otra forma, mirá. Hay un nido, Tincho, hay un nido. Hay un nido, es un nido. Si, mirá, es un terópodo. Es un hallazgo increíble. Esto ha estado así y esto ha venido tipo a luz y lo ha enterrado. Imaginate que un nido de estos animales es un nido grande. Mirá, este es un pedacito. Barré acá, Tincho, a ver si no... Mirá. Ahí hay más estructuras, eh. Sí, sí. Encontraste un nido, Tincho. Qué increíble. Vamos a fotografiar. Pará, pará, pará. Déjeme sacarle una foto. ¿Y dentro se puede encontrar algo o...? Y eso hay que... Ahora hay que hacer todos los estudios. Eso, pero... Tato, vení. ¿Querés vos prepararlo? Esto queda un poco. Con la punta, Tato. Todo porque hay... Hay más. Robo, ¿por qué no te prospectás para abajo? A ver si no hay más huevos rodados. Creo que debe ser un macro. Estás mirando un poquito acá también. Mirando un poquito acá también. Esto... Para la etología, el comportamiento de los animales, el de tener datos así... Es increíble. Estás mirando... Mirá que perfecto que está. Mirá que perfecto que está. Mirá que perfecto que está todo. Barri ahí con el pincelito, voy a prestarme el pincel. Tiene que haber pedacitos de cáscara suelta. Cerrado. Esos dos nomás. ¿Y cómo sabes que al lado no hay otro? Hay que sacar esto, hay que sacar el bloque. En general, todos los dinosaurios, como las aves actuales, se reproducían a través de huevos. Las hembras ponían una cantidad variable de huevos de acuerdo a la especie a la que pertenecían, al linaje al cual correspondían. En líneas generales, los dinosaurios, entonces, hacían un nido. No sabemos si lo haría el padre o la madre o actuarían los dos de la misma manera, lo ignoramos. En ese pozo seguramente llevarían material vegetal, pondrían huevos, de una manera quizás semejante a lo que hoy podría poner, por ejemplo, una tortuga marina cuando se acerca a la costa. Un cocodrilo, cuando construyes un nido con hojarasca. Un ñandú, cuando los padres lo construyen también en el terreno. Esto lo sabemos incluso en el norte de la Patagonia. Hace 70 millones de años atrás era común que estos dinosaurios, seguramente en primavera, tuvieran los impulsos lógicos de reproducirse. Se acercarían a alguna zona de nidificación en donde machos copularían con las hembras, fertilizarían los huevos que se estaban generando, los óvulos que se estaban generando dentro del cuerpo materno. Y de esa manera entonces salían estos huevos con cáscara que las hembras depositaban en gran número. Para el caso de un Laplatasaurus, para el caso de sus parientes, los restantes titanosaurios, se conocen, y fundamentalmente en la provincia de Río Negro, lugares muy interesantes en donde han quedado preservados una gran cantidad de huevos, cáscaras y también nidos completos de estas criaturas. El paisaje imponente devela finalmente sus secretos a los exploradores, los fósiles ocultos durante millones de años. Estos son huevos de dinosaurios saurópodos, de titanosaurios, que generalmente anidaban también en manadas. Este huevo no es una pieza que está in situ, no está en un nido, sino que está siendo... el nido está a niveles más arriba porque está todo erosionado y lo encontramos en dos partes separado y se ve la erosión del agua y del desgaste del proceso que fue rodando el huevo. Es probable que más arriba haya un nido de dinosaurios saurópodos. Lo interesante de los saurópodos es que, como anidaban en manadas, por lo general cuando los sedimentos los conservan se encuentran grandes zonas en edificación, se encuentran muchos huevos de estos. ¿Hoy es un día de suerte? Hoy es un día de suerte, sí. Muchos hallazgos en un... en una zona reducida y en muy... y de distintas especies. Luego de una expedición exitosa, se emprende la vuelta a General Roca, con los nuevos hallazgos del museo. Piezas que serán estudiadas y comparadas con otros restos fósiles de la provincia. Música Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Mariana. Pablo. Mucho gusto. Bienvenido al Museo Provisional María Inés Copp. Muchas gracias. Vengo desde Roca para visitar colecciones, para hacer algunas comparaciones. Bueno. ¿Alguna disciplina en especial querías... Está relacionado... Recientemente hicimos unos trabajos de campo y está relacionado con unos descubrimientos que hicimos de materiales adrosaurios, los picos de pato y de huevos de saurópodos. Ah, bueno. Genial. Tenemos varias piezas de saurópodos, huesos y huevos de dinosaurios. Bueno. Para que puedas observar. ¿Podemos verlos? Sí. Música Toda esta es una sala que tiene... Tenemos distribuido todo lo que es paleontología. Música Tenemos... Acá en este sector tenemos todo lo que son huevos de dinosaurios, pertenecientes a saurópodos llamados titanosaurios. Este es un posible embrión de titanosaurio. Todavía no se ha determinado si es un embrión y si es de la especie de los saurópodos. Qué interesante. Tienen aproximadamente entre 65 y 70 millones de años, así que es del periodo Cretáceo. Ajá. Y todas estas son piezas también de titanosaurios, saurópodos, que también tienen estimadamente el mismo periodo. Increíble. Qué lindo material. Estos tres son los últimos que se hallaron con la empresa Iquimac, los trabajadores pavimentando la ruta nacional, con las máquinas sacaron estos tres huevos, que no son de una anidaga, sino que fueron supuestamente arrastrados por el agua. Arrastrados por el agua. Qué interesante, son muy parecidos los que encontramos en Roca. Son muy parecidos. La misma circunferencia, el mismo tamaño. Esos huevos, hace 70 millones de años, contenían al embrión en formación de un laplatasaurus, de un titanosaurio. Eran chiquitos cuando nacían, eran muy pequeños. Y podían respirar en el interior porque la cáscara del huevo, a pesar de que era muy gruesa, tenía poros, poros a través de los cuales se producía el intercambio gaseoso. De la misma manera como ocurre con un huevo de una gallina, de un ñandú o de un cocodrilo actual. El embrión, en su interior, necesitaba oxígeno para poder vivir. Y este intercambio se realizaba a través de estos poros que tenían en la superficie del huevo. Una vez, entonces, que el embrión se desarrollaba, llegaba un momento en el cual podría partirlo. De una manera comparable, repito, a lo que pasa hoy con un ñandú. Con su hocico, su pico, sus dientes, aparentemente tenían encima del hocico un dientito, corneo, que luego perdían. Y con ese diente podían romper la cáscara del huevo y de esa manera poder asomar su cabeza. Y comenzar, entonces, a integrarse al medio, justamente, que estaba extra huevo.